¿Cómo empezó todo? Que me digas cómo empezó todo, que no tengo todo el día. ¿Cómo empezó todo? Hola Bea, ¿qué tal? Ya te echo de menos. El primer día en el Instituto Nuevo no ha ido como esperaba. Todo iba bien hasta que unas flipadas se han metido conmigo. Me han dicho que huelo mal y que tengo mucha nariz. Chulas. ¡Ey! Buenas. ¿Qué ha pasado con la nueva? Nada, que me ha millado mal y le he dicho que si tenía algún problema. Y no nos ha hecho ni caso. A lo mejor nos ha oído. Claro que nos ha oído, pero ha pasado de nosotras. Sí que nos ha oído, y si quiere agarrar, la va a tener. Eso. No sé, vosotras veréis. He fingido en hacerles caso, aunque en realidad me ha dolido. A lo mejor las que huelen mal son ellas. Pero no me atrevo a contestarles porque como no tengo a nadie y no estás tú. Vesicos, ya te seguiré contando. Marina. Pues yo estoy muy bien, estresada con las recuperaciones de las que me cayeron. No les hagas caso. Yo estoy contigo. Si te vuelves a decir algo, dime. ¿Te acuerdas de Pablo de Cuarto, el que se sentaba a tu lado en plástica? Estoy enrollado con él. Más mono. Ya hablaremos dentro de una semana. Mi madre, mi quito el ordenador. ¿Cuántas veces he dicho a esta chica que apague el ordenador? ¿Cuántas veces he dicho a esta chica que apague el ordenador? ¿Cómo voy a estar tranquila después de todo lo que ha pasado? Si me han hecho la vida imposible. Ya no puedo más, no puedo más. ¿Otra vez ese ruido? ¿Qué ruido? Yo no he escuchado ningún. Un flash haciéndome una foto. Hay que hacer algo. ¿A quién? ¿Chica? ¿A quién va a ser? A Marina. ¿A quién si no? Me acabé de agregar una chica. Dice que conocí a Marina en el colegio y que le cae fatal. Pues ya no puedo. Cuatro. Pues métela a la conversación. Habría que hacer algo. Chicas, tengo un plan. ¿Por qué vuestros insultos a Marina pasaron de ser un juego a una obsesión? Al principio solo nos reíamos de ella cuando levantaba la mano en clase. Nos inventamos nuevos motos para ella todos los días. Pero también era su culpado por no defenderse. Pero también era su culpado por no defenderse. Yo solo quería ponerla en su lugar. Siempre estaba llorando, tratando de dar pena. Solo había gustado. No. 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 Recurrir a la policía, lamentablemente, fue el último paso. Afortunadamente, había pruebas de sobra para demostrar el acoso que había padecido María. Me gustaría decirles que mi hija lo ha superado y que solo le queda un mal sabor de boca. Pero esta experiencia la ha marcado. Ha borrado todas sus cuentas en redes sociales por las burlas, fotos, vídeos y situaciones por las que le hacían pasar. Quiero que entiendan que no estoy en contra de Internet. También hay malas personas en el mundo real. Pero ha sido por el mal uso de la tecnología por lo que mi hija se ha tenido que cambiar de instituto otra vez. Deben saber que una vez que algo está en Internet, ya no lo podemos controlar, ya no nos pertenece. Esas chicas ahora han sufrido las consecuencias de esta gran verdad. Ya no sirve pedir perdón. Solo esperar que no se vuelva a repetir. Esta es mi hija y esta es su historia. Pero ya no. Sí. Bueno. No. 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 No.